Para solucionar esa derivada, lo primero que voy a hacer es tener en cuenta que aquí esta está acompañada de una potencia, no es 40. Entonces, digo f' de x es igual. La derivada de esta sería el mismo, sería e o 3x a la 5 menos 2x al cuadrado. Por la derivada del exponente, que sería esta, 5 por 3, 15, x a la 4 menos 2 por 2, 4, 3. Esta sería la solución. Esa es solamente la solución. Pero si yo voy a sacar la derivada segunda, sería f segunda de x es otra cosa. Esa es la solución. Oye, la solución es f' pero si es f'2 es diferente. Yo ya veo aquí dos productos y aplicaría el problema del producto. Este sería f' de x igual, ordenado sería 15, x a la 4 menos 4x por e a la 3x a la 5 menos 2x a la 2. A partir de esa, vamos a practicar aquí la derivada. Derivada de la primera, 4 por 15 sería 60, 60x a la 3, menos derivada, menos, ese sería 4. O la segunda, que sería e, 3x a la 5 menos 2x a la 2. Como es un producto, es un producto, pues aplico más. El teorema me dice que más. La derivada de la primera dijimos por la segunda. Ahora, la derivada de la segunda, que sería, abrimos paréntesis, 3x a la 2 sería e, 3x a la 5 menos 2x a la 2, por la derivada interna, que sería 3 por 5, 15. Entonces, x a la 4 menos 2x a la 4, menos 2x a la 2, 4x. Entonces, f segunda de x es igual. Observo que aquí yo tengo la misma cantidad. Aquí también. Significa que yo puedo practicar bien. En este, tengo más y más, yo cojo aquí, o sea, les hago falta. En, 3x a la 5 menos 2x a la 2. Ahora, ahora, puede ser, esto y esto, sale, pero solamente no que es, 60x a la 3 menos 2. Aquí que tengo un más. Este, en este, sale, me quedaría esto. Más, por favor, me daría más, me daría más, 15. Aquí será 4. Menos 4x. ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos, ¿qué tenemos? La derivada de la primera. 4, 5, 20. 60x a la 3 menos 4. No es 4. Por la segunda. Más. La derivada de la segunda. Por la primera. Por la primera. No me faltó acá. La derivada la segunda por la primera. Y me quedo acá mal. De la parte. No me va a estar muy tranquilo para hacer las cosas aquí. No tener estrés. Entonces tenemos. La derivada de la primera. Sería 60x. Es 4x. Por la segunda. Que sería esta. Más la derivada de la segunda. Que sería esta. Esta. 15x a la 4 menos 4x. Por la primera. Y cuál es la primera. Esta. La derivada de la segunda. 15x a la 4. Minus 4x. La derivada de la. Más la derivada de la segunda. Por la primera. Más la derivada de la segunda. Igual. Multiplicamos. 60x. Minus 4. Me gustaría el lado. Ese lado. Y ese lado. 15 por 15. Me daría. 15 por 15. 5 por 5. 25 es 2. 2 es 7. 1 por 5 es 5. La primera. 5. 5 es 12. Y 2 es 5 es 5. Me va a comer una gran parte. Entonces teníamos aquí. 60x a la cuba menos 4. Porque va a utilizar. Menos 4. Más. Las 4. Multiplicamos esto. Esto por eso me da. 225. X a la 8. Tenemos esto por esto. Me daría. Menos 4 por 5. Me daría. 60x a la 5. Esto por eso me da. Menos. 60. 60x a la 5. Más. 8x. 8x. Miramos. 15 por 15 me da 225. x a la 8. Y dice. Más. Más por menos. Me da menos. 60x a la 5. Menos por más. Me da menos. 15 por. 4 me da. 60x a la 5. Menos por menos. Me da más. 4 por 4. 16. x al cuadrado. Ojo. Y seguimos. Seguimos. No podemos quitar esto. Pero ahora. F segunda. De x. Es igual. A esta n. 3x a la 5. Menos 2. x a la 2. Abre un paréntesis. Que me da x. 60x. A cubo. Menos 4. Más por más. Me da más. Por cierto. x a la 8. Más por menos. Me da menos 60. x a la 5. Más por menos. Me da menos. 60. x a la 5. Pero el termino. Aquí son 2. Yo los puedo sumar. Porque tienen exponente igual. 60. 60. Hay 120. Juntos. Me da ya menos. 120. Esos 2. 120x a la 5. Más 16. x a la 2. Esto. Más por menos. Más por menos. Más por menos. Me da. Más por menos. Más por más. Me da más. Más por menos. Me da menos. Más por menos. Me da. Más. Aquí más. No sé cómo es esto. Me da menos. Me da menos. ordenemos F primera y segunda de X es igual a esta E 3X a la 5 menos 2 X a la 2 voy un poquito más al pan yo ya tengo aquí 225 X a la 8 tengo después menos 120 X a la 5 y tengo que más 60 X a la 3 más 6 X a la 2 menos 4 ordenamos 225 120 60X a la 3 más 60 6 X a la 2 menos 4 bueno esperamos y acercamos un poquito de eso hay que saber muy tranquilo para hacer un ejercicio de eso gente puede saber muy bien que si no se está tranquilo voy muy bien molestamos volvemos 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 aquí volvemos aquí Recordamos que aquí tenemos un 16x en la 2 y aquí colocamos 6 y una vez copia más el niño y la niña hasta el profesor. 16, nos copiemos un número de 16, tenemos 16 acá y al pasar acá le coloque 6 menos 1. Tenemos una derivada de la primera, la derivada de la primera era esta, era un solo chiquito, derivada de la segunda es otra cosa. Para seguir la derivada de la segunda, las x las dejamos de segundas y la e después. Primera y segunda. Aplicamos el teorema del producto a partir de esa. Sumamos y multiplicamos. Bueno, fácil. Ahora sí me voy a dormir. Eso es el ejercicio como para relajarte un poquito. De pronto hay mucha tensión y es como para relajarse. Se vamos a olvidar, gracias a Dios, que podemos hacer algo diferente a oficios varios. Bueno, una feliz noche. Mañana 3 domingo. Luna nueva. Mira. Mira.